Soy Roxana Bernal, vivo acá en Puerto Rico, tengo una familia que somos cuatro integrantes y estamos felices, no sé si se nota. La vida en comunidad y en sociedad es lo más importante. Y nosotros en Misiones seguimos conservando, a pesar de que esta pandemia lo que hace es tratar de escindir los lazos que nos unen, porque todos dicen que la mejor terapéutica es estar alejados, el aislamiento. Pero en Misiones hemos logrado compartir en sociedad con tranquilidad y con seguridad sanitaria. Eso permite que la economía y la salud vayan de la mano. Pero logramos el objetivo, con manos misioneras, con fondos misioneros, con recursos misioneros y con decisión política misionera. Esa autonomía de una provincia que tiene un sentido de pertenencia por su genuina. Misiones